Jefe de inteligencia Claro, claro ¡Ah! ¡Claro! Porque si Agustín Rossi va de... ¡Caray! Si va de jefe de gabinete queda vacío el cargo Claro, claro Cargo de jefe de inteligencia ¡Qué cosa importante! Muy importante Muy importante Usted tiene conocimientos ¡Pero yo vine acá para terminar con los sótanos de la democracia! Bueno, parece que no Yo no soy una persona que espía como Apero Macri Bueno Así que ese cargo... No lo leyó Joaquín Morales Y inauguró un subte de espionaje Ese presidente Yo voy, ¿eh? Tengo un tiempo libre Sí, a la tarde estoy libre ¿Te gustaría? Anota, anota Mirá que tiene que ser experto en pinchar teléfono Esas cosas Se aprende En grabar conversaciones Claro, claro, claro Adorni es un 007 en potencia No es para cualquier Adorni Sabés que acá no estamos para improvisados Claro, no Es un avión científico Mirá si se te pierde un avión irani ¿Cómo haces? Claro, es un avión científico Claro Y tenemos que saber a qué vienen las embarazadas rusas Claro, claro Claro, sí Es un puesto clave El señor 5 es un... Sí, bueno Claro, queda vacante el 20 Claro, claro, no se me ha dado cuenta Parrile no querrá No, otra vez ¿No querrá? Claro Vos no querrá ¿Tailade? Tailade Peor todo Bueno, claro Alguno de ellos tiene Bueno, alguno va a poner Tiene que hacer Tiene unos días Perdón, pero es el pomelo que me hace erutar No Ishi Llegó a atacar el pomelo Ishi Llegó a atacar el pomelo Ishi Claro, claro Ishi puede ser también Claro, anótelo Es un puesto clave Ishi Y las ambulancias Estoy viendo a ver quién más puede ser Porque eso es... Una mujer A usted que le gusta el gabinete Comparte en situación Y ya que tiene tantas áreas bajo su cargo Sergio Tomás Que está entrenado Para manejar todo Sí, sí Por ahí tiene la pericia Mamita Mamita ¿Le gustaría hacer bond a Sergio Tomás? No 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 ¿No te ves? A mí dejame con economía Que la vengo llevando barra ¿En serio? Sí Andamos bárbaros Sí, sí Usted la lleva la barra Nosotros, horrible No, no La vengo piloteando ¿En qué? A ver, Ale Sí ¿A cuánto cerró el dólar hoy? Mire, hoy volvió a subir ¿Qué quiere que le diga? Claro, sí ¿Cuánto está? Así que no se estira No se estira y inicia grande No se estira y inicia grande ¿Cuánto está? 3,78 No se estira y inicia grande 3,78 Claro, claro A ver Esto para que Sí, sí ¿Qué? Títules en el suplemento económico de perfil Sí Sergio Massa evitó que el dólar llegue a 3,80 Es tremendo Llegó el otro día Eugenio Vendió 500 millones de dólares Eugenio Claro, claro Eugenio Escúcheme Tremendo, tremendo Hoy Que se va a la misión del fondo Vuelve La misión técnica ¿No? La misión Nos hicieron el misionero Claro, claro Tiene dos problemas Prepárense para mañana Porque mañana 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 es el número Sí, claro Mañana no le alcanza el kamasutra completo No Escúchenme ¿A ustedes les parece justamente el día de los enamorados? Sí, qué casualidad La medición del INDEC de enero Sí, es clave Sí Le va a romper el corazón Sí, sí El bolsillo El bolsillo lo tenemos roto Así que Mañana el día de los enamorados Claro A ver Sí Mañana Bueno, me puedo tomar el día ¿En serio? Con Malena Claro Con Malena tenemos Claro Que hacer una salidita Por eso lo hacen mañana Porque tiene excusa para tomarse el día Claro, claro, claro Pero va a venir el número Viene difícil eso, ¿eh? La verdad es que, bueno Tenemos que Eso también subió Bueno, lo que pasa es que enero fue un mes que se movió mucho No, como dijo de Mendigú Siempre hay una cosa Bueno, hubo mucha movida La verdad es que la gente gastó mucho Claro, claro, sí Y eso generó Prosperidad Un reacomodamiento Claro, claro Es prosperidad Podríamos decir de clase Hacia arriba, hacia arriba Sí, sí, sí Se siente los que esperan tres horas en el restaurante Claro, sí, sí Claro Es eso, es eso Es increíble Se han movilizado A ver Tanto en Córdoba Como en la costa Y eso generó, bueno Mucho boom Crecimiento económico Y el shopping de las embarazadas rusas Claro, claro Así que Gracias por darme excusas Pero y por eso aumentó el tomate Acá en la ciudad de Buenos Aires Bueno, ese es un tema De Horacio Rodríguez Larreta Él tiene que resolverlo Si quiere ser presidente Bueno A ver Totalmente En Quilmes también aumentó el tomate Bueno, es un tema de Mayra Mendoza Ajá ¿Y cuál es un tema suyo? Claro Casi 700 millones de dólares En lo que va ¿Cuánto quemamos? 700 millones de dólares Casi Sumándolo de hoy, ¿no? De Peche 700 millones de dólares No prestamos porque prestamos Que piden, se van los dólares Bueno El Banco Central No es mi gerencia Estaban hablando de la independencia El Banco Central No me meto Es un tema de Peche Pero cuando usted le explicó A la emisión, ¿no? Del fondo Que se suben al avión Y se vuelven Y tienen que aprobar O no, digamos Claro ¿Sabes lo que pasa? Ellos también están Con el culito sucio Ah ¿Por qué, ministro? Sí Claro, claro Porque ellos en su momento Le dieron platita a Mauricio Pensando que reelegía Sí, sí, sí Así que Es muy bueno Mucho para chicanear No pueden, ¿eh? Y escúcheme Yo, viste, la manejo así Sí, en serio ¿Usted va a mostrar sus chats Con Cristalina o no? Bueno Son muy hot No lo imagino Porque mañana tiene que dar Algún mensaje por San Valentín Yo no gasto en Chocoarrós Como gastaba Dujovne Ah Es verdad Muy bien Con Cristín Lagarde Ahí está Es muy bueno Me ahorré el Chocoarrós Pero le va a mandar un mensajito Mañana Lo mío es puro amor A Cristalina Claro, claro Y mañana sí Claro, claro Claro Quede bien, vio Nos postergó algunas fechas Claro, claro Algunos vencimientos Es el día Es el día Totalmente Totalmente Porque ahí Ella podría hacer la vista gorda Sí Al tema de la pauta inflacionaria Totalmente Porque, bueno Hay argumentos internacionales Ahora, el tema de las reservas No, ministro Ahí no tiene No tiene cómo hacer Bueno, la verdad es que hemos pensado Porque tiene auditorías Ella también que cumplir Vio Que son un poquito más serias Que las de acá Hemos pensado Un impuesto al niño ruso Nacido en la Argentina Ah, es buenísima la idea La verdad es que ahora Vamos a fortalecer la reserva Con rublos Ajá No hay comercio con Rusia ¿De qué hablo? A ver, viene Bueno, pero eso va a generar Un fortalecimiento Y lo que tratamos nosotros Es generar una canasta de monedas Ajá Otras opciones Para que la gente No solamente piense en el dólar Como reserva No creo que lo logra Con el rublo Pero mire que está bloqueado Por todos lados el rublo Sí, 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 sí Un dólar soja de dos, entonces Tres No hay O cuatro No hay con qué Porque no hay La sequía, ministro Se los dejo a 300 ¿Sabes cómo te liquidan los chacareros? Los chacareros también se hacen Los... Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Esperá Vamos a aprovecharlo ahora Esperá A Facundo con el triunfo O sea, digamos La piña va a ser bíblica Uy, otro zurdo comunista No Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿cómo estás? Festejata Hola Cristina Por supuesto Sí Festejamos con Martín Lustó Y con todo el radicalismo Le dimos una paliza Al pro Quería contarles que El pro puso todos los cañones En la pampa Sí, en serio La verdad es que Valoro y felicito Claro, claro A Patricia Bullrich Claro A Mauricio Macri A Horacio Rodríguez Larreta Que fueron a apoyar al candidato del pro Pero Terminó ganando Verón Garay El candidato radical Qué bueno estar Y eso quiere decir que estamos listos Para dar el paso Y dar la pelea Adentro Ahora, ¿se lo nota más contento Cuando le gana al pro Que cuando Cuando le ganó Al peronismo? Porque ellos creen que nos llevan de las narices Claro, claro Que pueden llevar a la coalición de la nariz Y nosotros estamos recuperando la épica del 83 Mirá, mirá Alfonso para ser candidato a presidente No se nota Le ganó a De la Rúa en la interna Sí, claro Tenemos que volver a eso Efectivamente Claro Pero hay que hacer una, dos, tres, mil internas No, una Ah, claro Una La que corresponde La paso como mil Sí Yo estoy dispuesto a pelear Y seguramente le voy a ganar al candidato del pro A presidente A presidente Y ahí me tendrán que acompañar Hola, soy Facundo Manes Claro Excelente Qué fe Y les propongo un futuro radical Cambiemos radicalmente en la Argentina Perfecto Y con Morales, ¿qué hace? Con Morales también quiere ser Buena pregunta Bueno, Gerardo dijo que tiene intención de ser candidato Claro Todos tenemos voluntad y vocación de poder Y dijo que le gustaría que su vice fuera Rodríguez Arreta Sí Fórmula cruzada Me gustó que le mojó la oreja a Horacio Me gustó Y su fórmula cruzada, ¿cuál sería? Claro, ¿cuál sería? Claro Una fórmula cruzada Me gustaría que sea Facundo Manes Mi hermano Desmanes Porque los dos, a pesar de ser hermanos Y ser paridos por el mismo vientre Y por el mismo cerebro Claro Somos distintos Facundo y Gastón Sí Los Manes Chincho y Goropo Hermanes Como éramos en salto Hermanes Hermanes 2023 Los hermanes sean unidos Claro Esa es la ley primera Les salen así en Es muy bueno Es un poco sorpresiva esa fórmula, ¿no? Sí, sí, como que no, no sé si va a tener éxito Totalmente Hola, soy Facundo Manes Hola, soy Gastón Manes Ah, buenísimo ¿Vos te imaginás un esposo así? Ya tenés Luis y Luis Manes y Manes Hasta las Manes Buenísimo ese eslogan Es muy bueno Vieron que si nos juntamos todos Salen las ideas creativas Claro, nada más que la idea Tienes razón Esto no se puede hacer en el PRO No, claro Porque todos están asustados Esperando que Mauricio se decida Y no se decide Hola, soy Facundo Manes Y yo ya me decidí Vengo a cambiar el planeta Hola, soy Facundo Manes El planeta No, soy Facundo Manes Hola, soy Facundo Manes Es que Facundo ellos son Hola, soy Facundo Manes No, agárrenlo Como un chiquitaje Vos estás para el planeta Ellos quieren cambiar el país Estamos con líderes tóxicos Tenemos a Putin Tenemos a Biden Tenemos líderes que son muy tóxicos Andrés Manuel López Obrador Nicolás Maduro Gente muy negativa Necesitamos un cerebro nuevo Hola, soy Facundo Manes Hola, soy Facundo Manes Hola, soy Facundo Manes Bueno Ya voy, ya voy Ya voy Están buscando los extraterrestres Claro, claro Me quieren llevar con Alf Después de Carl Sagan Facundo Es el dueño de la galaxia Absolutamente Es muy cierto Así que vamos la pampa Los felicito El punto azul El futuro será radical Totalmente El futuro será morado Y boina blanca Claro, claro Excelente Sí, así vamos a terminar Todos morados Cagados a palo por impuestos O sea, digamos No le demos las llaves A un radical hiperinflacionario Claro, claro O sea, digamos Sí Bueno O sea, digamos Bueno Pensemos un poco O sea, digamos Vio que le están temiendo En el otro día En el frente de todos La casta Sí Tiembla la casta Porque ¿saben qué? Sí Ya están segundos Y terceros Cayéndose del balotaje Sí, sí O sea, digamos Así que Esto es mérito De mis leones Y de Manuel Adorni Que difunde el mensaje liberal En los medios Va a ser tu ministro de economía Adorni, ¿no? O sea, digamos O jefe de gabinete Me gustaría ¿En serio? Mirá Manuel, vos estás bien ¿Te ves en eso? No, agarro el quejó La temperatura de mi vida Sé rápido Qué pragmático Quiero que le digas a los periodistas ¡Cero pauta! Te quiero ¿Sí? ¿Me parece muy bien? Decí Decí ya Para ustedes no va a haber nada Es muy prematuro No, agarro el quejó No sea, digamos Sí Vos tenés que decirle Pauta con ayuno intermitente Claro Eso sí Pero me engancho A ver quién es guapo No, totalmente Totalmente A ver quién es guapo No, no, bueno Yo podría estar con Miley ¿En serio? ¿A usted le gusta? ¿En serio lo ves? ¿Te ves con Miley, Margarita? Sí Porque Estuvo con Maza Al paso que bajo Son libertaria, Margui No me vaya, Margui Mirá vos Viva la libertad, carajo Mirá vos Qué sorpresa Y bueno Uno más, Margarita Estuvo con Carrió Con esto Con lo real Mirá las sorpresas Que trae San Valentín Claro Totalmente Con Maza Un amor inesperado Quiero ser La pata izquierda De la libertad avanza Qué maravilla Yo viviendo eso A todos los partidos Va a durar mucho Va a durar mucho Margarita Es una visionaria Sí, sí, sí Sí, sí Por el gen, ¿cierto? Sí, sí Aprendan Libren el paso Libren el paso Existe el gen todavía Impresionante Sí, sí Impresionante Todavía está Tengo el gen Es que es un gen adaptativo Hay alguien ahí todavía ¿Entendés? Yo sola Es un gen que evoluciona ¿Entendés? Sí, sí Viva la libertad, carajo Ahí está Ahí tenés Ahí tenés Y bueno Y va agregando ¿No es cierto? La libertad Igual yo te digo Yo le quiero recomendar De verdad Al presidente El mejor candidato Para Señor 5 Aunque nosotros Perdamos a un gran baluarte Para mí es Carlos Ah Pero por supuesto Un conocedor Claro Buonasera Hola, ¿cómo estás? Buon pomerillo Buon pomerillo Claro Porque la siesta es pomerillo Aparte imaginate la envidia Que les daría a Rivas y McLalani Tremendo La envidia que les daría Sé que planearían Muchísimos atentados Contra a vos Sí, sí, sí Tanto Pero vos tendrías Tendrías vos la palanca Por ejemplo Reemplazar el whisky Por jugo de manzana Ay, no, qué horror Eso sería una cosa así Se muere pilota Sí Es como la guerra toxicológica Llega a probar jugo de manzana Se muere Se muere Sí, demasiado sano Que le pongan hielo No, no Sí Sí Muy absolutamente Provocarían un colapso al aire Claro Tremendo O sea, sería un asesinato Se rompería el equilibrio Ah, sí Sí, sí Qué gente mala es Le mando un abrazo a Pancho Oliveira A mi equipo de Odisea A Carola Gil También nos escucha siempre Te están esperando ¿Cuándo vuelve? Quilosa No, en marzo dijiste que volvías ¿Vuelve? ¿Cómo? No lo sé, Nelson ¿Cómo que no? Todavía no me confirmaron Pero no es en asco Pero si se leyó que estabas vos Volvías en marzo Claro Pero me dijeron que Majul quiere extender Dos horas el programa ¿En serio? Leucón no se baja Y Viviana tampoco Claro Así que el lunes la tengo complicada Claro Qué puto Qué lío Sí Qué guay Yo diría El día que me quedo a Telenoche Hago doblete con el programa de Guido Casca ¿No? Hago Guido Casca y Telenoche Pará, Nelson no te avisó No te avisó Nelson Que eso No va Que eso era la otra administración Claro Pero qué vas a hacer con Guido Y estar ahí en el jurado Estuvo Carmen Barbieri Y bueno, mucha gente Claro, claro Estar ahí en el jurado Y vos harías un editorial A través de la... Sí Siempre hablan de temas de actualidad De historia Está bien Claro Vos sos un historiador O podés... Pero por ejemplo Si te preguntan de los chats de Fedeval, Carlos Claro, claro Bueno, podría responder Fedeval está enamorado del olor de Lourdes Sánchez Ese es el último chat que se difundió Nelson Chaulo Perdimos a Nelson Sí Qué conocedor Flor de la B Hoy dijo en intrusos Que esos chats no son verdaderos Mirá Mirá cómo sabe, Carlos Qué increíble Por eso mismo, como diría Cristina Para ese lugar Bueno, se hizo inteligencia de primera Este pelotudo puede servir Bueno, un gran abrazo para Claudia Bobadilla Que nos manda saludos Nos escucha siempre Claudi Otro para Rodolfo Luis Gracias por mandarnos saludos A ver, ¿quién más? Gustavo Flores Sí Ah, muy bien Sos un capo Te saludamos desde Carolla Desde Corolla Mirá, Corolla en Corolla Los salames ahí, ¿no? Qué rico El salame Qué rico que son Edgardo Rodríguez dice Hola, Carlos Saludos a Alejandra Que le queda muy bien La pollera rosa Ay, muchas gracias Mirá que bien la cámara Cómo tomó Muy bien Muy bien Muy bien Cristian dice Presidente Es un contrasentido Lo del servicio de inteligencia Lo último Es algo en falta En su gobierno Para el gobierno Todos los días son Del enamorado Hay amor entre el gobierno Y el pueblo Sin duda Nos vienen empomando Todos los días En los editoriales De la gente Mámito, cómo está la gente Con todo, ¿eh? Sí, sí Todo es sin fil No, se inspira en vos Sí Acá Romina Y sea la hora que sea ¿Viste? Sí Romina Romano Dice La suegra le pregunta al yerno ¿Fumás? No ¿Bebés? No ¿Mujeriego? No ¿Entonces no tenés ningún defecto? Uno solo Dice Soy muy mentiroso Muy bien Teresa Fracki También nos manda saludos Miguel Quintero Dice Estimado Carlos Te mando un chiste muy de salón Porque veo Que últimamente estás muy censurado Siempre nos reímos No, jamás En este espectacular Pase con mis amigas Celeste Látraga Y Marito Cámela No Qué bien Qué gran dúo de amigos Hay que editar antes Lo lees mentalmente Después con la voz No Dice así La biblioteca de la universidad Estaba repleta de gente Sí Un joven encontró un lugar Al lado de una llamativa rubia Y le preguntó ¿Te importa si me siento a tu lado? La chica le respondió en voz muy alta No quiero pasar la noche contigo Todos los estudiantes que estaban en la biblioteca Clavaron la vista en el joven Quien se sintió avergonzado Y se retiró a otra mesa Que también tenía un asiento libre Después de unos minutos La chica se encaminó a la mesa del joven Y le dijo al oído Yo estudio psicología Y sé perfectamente lo que piensa un hombre Te hice sentir avergonzado ¿Verdad? El joven le contestó En voz bien alta Mil dólares por una noche Es carísimo No Todo el mundo en la biblioteca Clavó la vista en la rubia Que estaba pálida Entonces El joven le susurró Al oído Y le dijo Yo estudio de Derecho Y sé cómo joder a la gente Que pena y frega Sará porque te amo